Uy, hostia, pero por qué no... Ah, está aquí. Ah, mira, estoy aquí. Tío, yo tengo un distante. Venga, tío, llevo aquí media hora. Llevo media hora esperando para poner el lobby. Vamos capturando, meteros ahí al muchacho. Voy a alejar de la mierda de árboles estos, tío. Están llenos de nada. Ahora os coloco un OPI más adelante. Voy a ver si puedo apoyar a Hellfish. ¿Defendemos o atacamos? Atacamos, atacamos. Por... Por norte vienen, eh. Por eso atacan. Ya, ya. Tengo un parro al lado. Nooo. ¿Dónde coño está este pavo, tío? Me cago en la virgen. No había encendido la luz, yo. No hay ninguna patrulla en defensa. Está bloqueado, eh. Vamos a revisar. Tanque está mirando para aquí o para allí. No, se va. Es un Luch. Marco Luch. ¿Le meto? No. No, porque estamos al lado de un Gary de ataque. Aguántate y ya está. Está entrando defensa por el norte, eh. Se ha parado, eh. Hellfish se ha parado el Luch, creo. No. Márcamelo. Está... Está bastante parada. ¿Le meto? Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo tiene cerca, sí. Estoy, estoy en ello. Oye, oye, cuidado. No, 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 no. ¿Qué le tiras? Coño, para asustarlo. ¿Tú sabes qué le pasa a ese tanque si le echa humo? Que se vuelve loco. Ah, vale. Eso se llama montar el tanque. Llega, le echa humo encima y el pavo por mucho que se mueva. Muy buena. Entramos con el bombardeo, vamos a entrar con el bombardeo, chicos. No tienen garris, han quitado el bombardeo. Han quitado el garris con el bombardeo, eh. Sí. O sea, que creo que podemos ir un poco desahogados. Antes de que lo monten. No tengo humo. ¿Tienes humo, tú? Yo no. Tengo dos piñas. Yo sí tengo, pero estoy muy atrás. Vale, no. Hellfish. ¡Ah! Tenemos gente en los sandbox. Gente en los sandbox. Me voy para la izquierda. Estoy cerca con suministros, eh. Perdón, el treasure se puede. Eh, déjalos al lado del airgec o del OPI. Bueno, cuando salgas. Si ya salió y estás adelante, no pasa nada. Nada, estoy al lado tuyo. Va, pues... No, guarda ya los tiros en el OPI. Semeruga, Semeruga acá. Semeruga. Semeruga, Semeruga en... Parece un Semeruga. No lo veo, tío. No, tanque, tanque. Tanque. Panzer IV. Panzer IV. Panzer IV. Un mes marca de tanque. Panzer IV marca. Si alguien tiene humo es que vaya a molestarlo. Y... Rubén, ve tírándole. Trescientos, eh. Tardará un poco. Alberto, ¿cómo has muerto? El MG en el tejado del bunker. Un poco alejado. Vale. El bunker este que está al lado de la antena, eh. Elfis, hay un bunker ahí con el MG. Están en el OPI, tío. A la derecha del OPI. No va a salir. Vale, ahora... Lo que le ha encarado... MG fuera. Vale. Vale, está esto... Está esto fuera, eh. Quitando suministros. Quitando suministros alemanes. Sí, sí. ¿Queréis que mueva el OPI o llegáis fácil? Queco 20 para acá. Ah, que... El Garrison está en rojo, eh. Sí, pero eso es porque a los 100 metros se va. Tenemos el punto de George Fox que podéis dar la vuelta ahora. Necesito que vengáis al círculo todos para capturar antes que la pérdida. Estamos perdiendo al Nessie Frido, eh. Cuidado. Ya, ya. Estamos capturando antes. Estoy jugando a los míos que se metan al círculo. Si yo te dejo ahí una caja y le pones ahí un Garrison cuando capturemos. Vale. Aunque se ha movido y siguen la marca. Cuando lleves, no me matan. Patrón, cuidao por aquí. Cuidao por aquí que seguramente venga desde el aserradero. Ok. No se por. Los nuestros capturamos antes. Desde el aserradero, ¿vale? Que empieza a venir Peña y se ha encargado unos cuantos de los nuestros ahí. Tomamos, ¿vale? Alberto, ¿cómo he llevado lo de los supplies? Lo tengo aquí. ¿Quieres que te lo deje? Ostia, ostia, espérate que tenemos gente aquí. Gente en mi ping. Que cocuidado. Tienen que tener aquí un Garrison. Que cocuidado. Tienen que tener aquí un Garrison. Si hay más, ¿eh? Ah, me meto en el Bunker y... Pero es que este es el Bunker, el tío... Es una mierda, sí. Está descompensado. No puede apuntar. ¿Quieres que te deje el supply aquí atrás? Eh... Aquí, aquí donde estoy yo. Ven aquí. Ahí, ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí, perfecto. Pongo Garrison en... Ahí tienes. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Páncer 4 bajando desde marca. Dirección Sur. Muy buena. Hemos cumplido con nuestro deber. Vamos a apoyar a Patrón, ¿vale? Que está disparando hacia el serradero. Por aquí abajo. Viene un Panzer 4. Panzer 4 en el ping. Llega Panzer 4 en el ping. Panzer 4. Panzer 4. Muchos enemigos, ¿eh? Se los están fulando, pero cuidado por si alguno se cuela. Ahí está. Entrando hacia alrededor por el sur, que hay una nave... Un buen enemigo saliendo por el serradero. Y un murito. Entre la nave y el murito podéis... Podéis entrar fácilmente. Y nos metemos en una zona que son unas láminas de madera. Por la marca de ataque. ¿Ves algo? ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! Se ha atacado. Sí, están ahí, están ahí. Cuidado. Vale, vale. Está en la puta nave industrial. Por aquí hay una nave industrial ahora. Félix. Félix, Félix. Si sigues por este pasillo, verás una nave industrial. Está llena y seguramente tiene el Garry dentro, ¿vale? Está completamente... Cuidao, 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 cuidao. Uno fuera. Hay otro al fondo. Y aquí la nave. Uy. ¡Ah! Un cojón. Tirao, el suelo, que no es un cojón. Ponla MG al fondo. Le tiro humo a la esquina esta. Patrón, ve para la derecha. Sal por fuera. Y hay un pasillito y unos palets. A ver si podemos cruzar por aquí. Pero ahora hay que girar a la izquierda y como una nave industrial. Y esa nave industrial deben de tener el Garry dentro. Mira, ahí está Ah, pues lo están limpiando Sí, está en el fondo también En ese pasillo justo al fondo hay un hijo de puta Cuidado, Keko, granada, Keko Ah, bueno, no, no, pensé que estaba dentro Cuidado que he tirado granadas dentro de la nave ¿Desde dónde? Ah, sí, hay un cabrón ahí Un AMG, tío Tiro el humo, aguanta que tiro el humo Vale, acaba de salir el humo, pero me están apuntando a mí Joder, ¿con qué coño nos ha dado? Pasa, pasa, pasa Eh, relaja Perdón, perdón, perdón Era posible, macho La bola antipático soy yo, cabrones Vale, ya estoy en la pared de la nave Voy a intentar llegar hasta ahí para poner un opi El punto está ahí, en mi ping Este es el punto a conquistar Voy a poner el opi aquí y nos ahorramos la puta carrera del siglo Vale, opi El muro, ¿eh? Infantería ¿Dónde? En mi ping Vale, aquí hay unos barriles ahí Por ahí podríamos subir Vale, muerto, muerto ese Estamos dentro Comandante eliminado Muerto arriba uno Tiene que quedar más, ¿eh? Muy buena, muy buena Luch Enmarca Bajando rápido hacia el sur El que hemos pasado antes, ¿no? O sea, el que hemos pasado antes Justo El garrie está en la nave industrial que hemos pasado antes Tiene que ser lucho No, no, no me ha hecho gracia Me ha salido del alma Es que me estaba disparando Bombardeo en el vivo, cuidado Bombardeo en camino, chicos Porque será que no tienen garrie Entonces quieren descargar para poder llegar Vamos a mostrar Como estamos colocados no van a llegar De la derecha Si, no Si, lo he hecho varias veces, ¿eh? ¿Llegáis hasta aquí? ¿O no podéis? Vamos a poner uno, pero Tomaré Viene un camión de tropas Disparan desde el lobby, ¿eh? El punto, tío Llevo media hora creyendo que este era el punto En mi cadáver está el garrison Sí, sí, sí Voy para allá Está marcado ya Con lanzacohetes Con lanzacohetes te lo puedes reventar Te pones en frente de la puerta, Rubén Y te pones el punto de la puerta Rufo para la zona del lobby ¿Y dónde he nacido? Yo voy a plantarme en la ventana Y desde ahí podéis meter balas dentro Creo que hay gente dentro ya, ¿eh? A ver No hay nadie, blanco ¡Oh! ¡Hostias! Si, y un MG también. Rubén, ¿puedes mirar hacia atrás a ver si hay algo? Se ha metido en todo el medio, ¿eh? Y no ha posado nada. Va, pues bien. Mientras no te haya descargado a nadie. Prácticamente. Ya están entrando, ya están entrando. Pues voy a ir a ver la MG esa. Si, lo están quitando, lo están quitando. Garry se han eliminado, Garry se han eliminado. Pues nada, ya están. Y sacando las botellas de cava que habéis robado en las casas francesas. Y celebremos la victoria. No sé de qué dispara. GG. GG, chicos. GG. GG. GG, me han jugado. Me han jugado cuatro ya. GG. GG. Me ha hecho mucha gracia lo del justo, tío. Porque han empezado a dispararle y no hemos chocado en una puerta. Yo saliendo y él entrando y dice, quítate, gilipollas. Yo digo, che. Calma, máquina. Bueno, tampoco. 12-5. Bueno, está bien. a ti. T walls.